Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿de quién temeré? No, no, me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, 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 me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti, y no temeré del mal. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿de quién temeré? No, 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 me soltarás en la calma o en la tormenta. No, 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 me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, 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 me soltarás en la calma o en la tormenta. No, 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 me soltarás en lo alto o en lo bajo. Oh, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Vuelvo a ver la luz que se acerca a quien busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Vuelvo a ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás.